2 o 3 cosas chispas de cuando te enseñan inglés dices ah pues chido voy a una escuela en la que hay inglés dinámico y participativo entonces pues voy a ocupar mi super inglés de escuela privada en el extranjero entonces tu llegas al extranjero como si nada te preguntan how are you? y tu dices lo que te enseñan desde kinder en México a contestar es I'm fine thank you and you? y la gente que se queda ok bye y te dices por que? y te dicen fine? you're fine? bueno que pasa es que aquí nadie dice eso si te dicen hi how are you? tu les dices I'm good o les contestas ya si eres muy coqui muy muy loca les dices not too bad not too too bad hi how's it going? it's good and you? así good is good enough no hay que hacerle mas fine thank you and you porque lo real es que aquí cuando dices I'm fine I'm fine I'm fine es como ya déjame en paz si estoy molesta pero déjalo así eso significa estar fine si estoy molesta si me esta llevando la fregada pero déjalo así vete yendo hacia allá I'm fine fine? ok fine fine I'm fine I'm fine I'm fine